Música Nos encontramos nuevamente aquí, frente al palito de guayaba. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque vamos a cosechar más guayabas. Y segundo, porque vamos a enseñarles una manera más práctica para que puedan preparar la mezcla de ingredientes para ahuyentar a las ardillitas sin hacerles ningún daño. Música Música Bueno, aquí están las guayabas que hemos cosechado. Aprovecho esta oportunidad para leer algunos comentarios. Cipota Salvadoreña dijo, guau, esto es nuevo para mí, lo vamos a hacer porque ellas nos comen todo el maíz. Cocinando con Mari también comentó muy buenos consejos para deshacernos de las ardillas sin hacerles daño. De todo tips, dijo, hola amiga, una de mis frutas favoritas, preferidas, son las guayabas. Cuando estaba pequeña tenía tres árboles grandes de guayabas, unas tronadoras cuando estaban sazonas, otras peruleras y unas que eran rosadas por dentro. Tengo años de no comerlas. ¿Dónde tienes esos arbolitos para llegar como las ardillas? Pobrecita, dice, yo sé lo tentadoras que son y me recomienda que por lo menos corte una y que se la deje lejos del árbol. Y sí lo voy a hacer. Semana Santa Rules comentó, canijas ardillas, jajaja, dijo. Lo bueno que encontraste la mezcla perfecta para ahuyentarlas, dice. Hasta me gustó para comerla con unos camarones. Y qué bueno porque es una bendición, dice, tener un guayabo en casa y poder disfrutar de las delicias de la fruta. Estoy segura, Iván, que esos camarones quedarían sabrosos, riquísimos. Reinis también comentó, con eso primero me voy, yo, jajaja, tras de mí las ardillas, jajaja, buen tip. Y la granja de Sue también comentó, qué curioso, dice. Claro que es una bomba de picante, por si acaso no se acercan, muy buena idea, saludos y bendiciones, dijo. Catrachos 2021, los animales son de Dios, amiga. Pero ellos buscan comida y uno hay que ponerle comida a ellas aparte. Y sí, nosotros siempre les ponemos comida a ellas, pero pues, son traviesas. Pero así como son de traviesas, así son de lindas. Vean este comentario que me hizo querer y crear. Qué ardilla, tan listilla. Pero no contaba con tu astucia, amiguita. Y me da aplausos ahí porque voy a comer guayabas y las logré ahuyentar. Gracias por esos aplausos. Y quise dejar dos comentarios al último porque me han hecho preguntas en específico y me gustaría contestárselas. Por ejemplo, dice Eva Ochoa. Guau, amiga, me gusta la idea. Una pregunta. Mi árbol de guayabas ya tiene tres años que no da frutos. No sabe por qué. Eva, voy a explicarles qué es lo que usted tiene que hacer para que el árbol de guayabas le dé cosecha. Lo que va a hacer es cortar todos los cojollitos de las ramas. Esto ayudará a una mejor producción de guayabas. La ramita quedaría así. Este es el cojollo que le quitamos a la rama. Este procedimiento usted lo va a hacer con todas las ramas para que la producción de guayabas aumente. Y tenemos aquí la pregunta que hizo nuestro amigo Emilio González. Dice, ¿y qué pasa cuando hay que regar las plantas con agua? ¿Volver a mezclar más picante? Usted no necesita regar de nuevo la mezcla. Aunque así llueva, aunque así usted riegue las plantas todos los días, las ardillas no se le van a acercar. Ahora procedemos a mezclar estos ingredientes. Pimienta. Ajo. Y el chile. Si se recuerdan anteriormente, cocimos los ajos. Y también los chiles. Pero en este caso, para que sea más práctico, lo que hemos hecho es ya comprar la pimienta ya molida, el chile ya molido, y también los ajos. Y procedemos a mezclar. Este aroma realmente es fuerte, ya se lo imaginarán. Y listo. Este es nuestro resultado final. Esta es la mezcla que vamos a esparcir alrededor del tronco del árbol de frutas. Así como también lo esparciremos en nuestro huerto. Para ahuyentar a las ardillas sin hacerles daño. Bendiciones para todos. Y nos vemos la próxima. Si tiene alguna pregunta, déjela en los comentarios. Con gusto se la voy a responder. Ahora sí me voy. Adiós. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.